Desde que Matías Novoa anunciara en julio del año pasado que no iba a formar parte del elenco del Señor de los Cielos 8, la duda de cómo se iba a justificar su ausencia en la exitosa superserie de Telemundo, siendo uno de sus protagonistas, estaba en el aire. Este lunes durante el quinto capítulo de la octava temporada de la saga que protagoniza el actor mexicano Rafael Amaya, se resolvió por fin el misterio. Telemundo decidió darle un trágico final al personaje que interpretaba el actor chileno, Amado Casillas, a raíz del envenenamiento que sufrió la familia Casillas en el funeral de Doña Alba, Lisa Owen. A pesar de que en el final de la anterior temporada, Amado había sido uno de los pocos personajes que se había salvado de ser envenenado, finalmente se optó por que muriera, justificando así la ausencia de Novoa en la superserie. Aunque no se le vio en escena en ningún momento, la noticia de su trágico desenlace la dio a conocer Ismael Casillas, Iván Arana. El Amado no la libró, informó el hijo de Aurelio Casillas. ¿Cómo que no la libró? Preguntó Diana Ahumada, en shock por la noticia. Lo siento prima, pero el Amado fue el primero en caer. Él trajo todas las dosis con esos gringos y trató de ayudar a toda la plebe, pero detalló Ismael. El inesperado final de Amado generó muchas reacciones y críticas en las redes sociales. ¿Qué forma de sacar a Amado de la franquicia totalmente sin sentido? Lamentó un televidente, no la libró, mientras que en el final de la séptima ni siquiera tuvo contacto con la droga. ¿Qué decepción viendo ese capítulo? La temporada 7 del final, Amado no tuvo contacto con el fentanilo y ahora dicen que no la libró, comentó otra persona. Todos estaban graves con los ojos blancos y ahora parecen como si nada. El vitamina se estaba revolcando en el piso casi muerto y resulta que ni al hospital fue. La verdad, muchos imperfectos en la serie.